La soberbia es el llegar a pensar que no necesitas de Dios, que eres totalmente autosuficiente por ti mismo y es uno de los pecados que más fuertemente denuncia el Señor Jesús en el Evangelio. En 2010, más de 21 mil personas de las más de 600 mil que se dijeron católicas confesaron no asistir nunca a misa dominical. Ciertamente, si vemos el porcentaje de católicos, son menos católicos que hace 20, 30 años. Si un día se le ocurriera a todos los católicos ir a misa, no completaríamos con una misa diaria un domingo. Por eso siempre hemos dicho, desde los análisis que hemos hecho en la diócesis, que de todo el porcentaje de católicos, la gente asiste como entre un 10 y un 15% de todos los católicos a misa. Estadísticamente, el INEGI reporta a una población católica de 600 mil personas. La disidencia incrementa las filas de religiones protestantes y evangélicas en más de 70 mil adeptos, el doble de hace 10 años. Entre las necesidades secundarias del ser humano, señala el sociólogo José Luis Martínez Ábalos, está la de una realización plena, la cual implica una estabilidad emocional y a la vez tener una fe. Es difícil, es difícil que exista una sociedad sin religión, porque la religión prácticamente ha ido a la par del desarrollo de la humanidad. Se puede decir que la religión es un control, un control social, que permite llevar a la sociedad hacia un concepto estructural, como lo llamamos, donde existe la ley, donde existe el orden, donde se evite libertinaje, pero no es posible que exista una comunidad, una sociedad, un clan, una trip, sin una creencia religiosa.